Bueno, Luisa, contanos, tenés más detalles de quién es efectivamente Jorge Forí. Bueno, naturalmente estuve escuchando con mucha atención lo que decían ustedes. Lo primero que se puede decir de Jorge Forí es que es un gran diplomático, un excelente profesional que conoce perfectamente su trabajo. Jorge Forí llegó acá hace dos años y en pocos meses, ni siquiera meses, en algunos días, puso en funcionamiento literalmente esta embajada que durante una década había sido motivo de fractura en la colectividad argentina por enfrentamientos ideológicos sin que ningún embajador pudiera hacer nada o quisiera hacer nada. Jorge Forí decía, esta es la casa de todo el mundo y así lo hizo y consiguió que la comunidad argentina fuera acercándose poco a poco hasta hacer realmente una alegación diplomática como corresponde a la Argentina. Con los medios de comunicación fue absolutamente extraordinario, estableció una relación de seriedad y de confianza, podíamos contar con él en todo momento, realmente lo vamos a extrañar, eso es verdad, es un hombre que está excelentemente preparado, es políglota, es simpático, puede ser extremadamente duro, es cálido, conoce su trabajo, en fin, es un gran embajador. Yo tuve la suerte de poder hablar con él esta noche cuando iba para el aeropuerto para felicitarlo, me estaba muy emocionado, me confesó que no sabía nada hasta esta mañana, que recién se enteró esta mañana y que por supuesto estaba extremadamente orgulloso y orgulloso de suceder a Susana Macorra y agradecido con el presidente Macri que hubiese pensado en él. Luisa, por lo que describís, suena que efectivamente es el hombre o puede ser el hombre indicado para trabajar en equipo, recién Claudio Jacqueline mencionaba que la decisión o la lógica que planteaba el gobierno en este sentido era trabajar en conjunto, con una especie de triunvirato, con Susana Macorra todavía como asesora de la Cancillería. Yo soy incapaz de decirte si es capaz de trabajar en equipo porque un embajador plenipotenciario es que manda en una embajada, de manera que Jorge Porí está acostumbrado a ejercer la autoridad y de manera que esa embajada funcionaba perfectamente con el equipo que tenía, pero era él quien mandaba. Yo no sé cuáles son los planes del presidente para el nuevo canciller. De todas maneras, yo creo que desde el punto de vista profesional y técnico es un hombre absolutamente bien preparado, con una experiencia profesional increíble. Si yo no me equivoco, es el cuarto canciller de carrera diplomática del país, lo cual es una experiencia que prácticamente es nueva y además, por supuesto, conoce perfectamente cuáles son las reglas de la diplomacia internacional. Luisa, ¿se sabe cuál va a ser su sucesor allí en Francia? No sabemos absolutamente nada. Te confieso que el embajador habló conmigo tres segundos, pues estaba en un embotellamiento porque hoy estuvo Vladimir Putin en París y en consecuencia estaba absolutamente todo bloqueado camino al aeropuerto. Me dijo, después aviso si puedo conseguir ese avión, tomar ese avión o no, de manera que estaba, por decirlo de alguna manera, en modo velocidad. Fue muy cariñoso, nos deseó lo mejor. Yo creo que lo vamos a extrañar desde el punto de vista profesional porque, bueno, representaba muy bien a la Argentina y porque trabajábamos fabulosamente bien con él, todos los medios de comunicación acreditados ante la embajada. Gracias, Luisa. Corradini desde Francia.